Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien y me da mucho gusto saludarles, esta vez les traigo un vídeo para dejarles saber sobre un sorteo que estará llevando a cabo la tienda Ninax, esta es una tienda que vende poses, accesorios, animaciones, backdrops y quería que supieran sobre este sorteo, van a poder participar del día 20 al día 23 y el 24 serán seleccionados los ganadores y los premios serán 2000 lindens divididos entre dos personas, es decir que cada una se llevará 1000 lindens y para 4 personas habrán 200 lindens de crédito en tienda, es decir que estos los van a poder gastar en la tienda, cada persona se lleva los 200 lindens de crédito y van a poder participar en facebook, en flickr e instagram si es que tienen cuenta, aquí en la página oficial de la tienda podemos ver los requerimientos para participar en el sorteo, como pueden ver también tienen los links a cada publicación que de todos modos yo les dejaré también en la descripción del vídeo. Tienen que seguir la red social donde vayan a participar, darle me gusta, compartir y comentar su nombre de usuario en la publicación correspondiente, pueden entrar a participar en las tres redes sociales o en una sola. Y ahora les dejaré con un recorrido por la tienda para que la puedan conocer y también ver algunos de los productos que pueden encontrar aquí, cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!